Hola, amigas y amigos de Surmarket, bienvenidos a nuestro canal. Os presentamos la mítica tabla Lost Crowd Killer de Matt Violos. Esta tabla está diseñada por Matt pensando esos días que llegas a la playa y hay mucha gente en el agua y tú quieres coger olas. Esta tabla no sacrifica rendimiento a pesar de que son tablas que se venden de medidas desde 6,6 hasta 8, con más litros, pero que tenga más litros no significa que esta tabla no se pueda mover. Como podéis ver, tiene un rocker suave, un poco más pronunciado en la punta, también de salida en la cola y es una tabla que tú puedes surfear fácilmente llevando el pie atrás o un poco más adelante o incluso aquí. Perfecta para viajes, para olas también grandes y tubos cuando se pone en serio. Es una tabla con unos cantos un poco caídos, de esta forma puede tener volumen en el centro, pero también luego cortar bien las olas. Es una tabla fácil, muy divertida y pensada sobre todo para ser una máquina de coger olas, pasárselo bien en el agua y salir siempre contento siendo uno de los que más olas coge cada baño. Sin duda la Crowd Killer, como su nombre dice, asesino de multitudes, es la tabla perfecta para muchos días que llegas a la playa y está con mucha gente. También si te vas a ir de viaje y necesitas una tabla all round que te asegure buenas olas en todo tipo de baños, la Crowd Killer es un éxito seguro. No lo pienses más. Si tienes dudas puedes llamarnos y te aconsejaremos para comprar la tabla que realmente necesitas. Pues ya hablamos. Bye. Y Gracias por ver el video.